bienvenidos este lunes 23 de septiembre repasaremos la sexta jornada de la liga española que usted ve por y es bien deportes con la grata noticia de que los dos equipos que tenemos entre ceja y ceja real madrid y barcelona golearon el fin de semana claro hay algunos que están hoy sufriendo de más gravísimo lo de terstegen pero no les adelanto porque fue un triunfo muy agridulce para el equipo de hans y flick el real madrid tiene 38 partidos sin perder en la liga en papel será pichichi ya se los adelanto esa va a ser la bronca y en el tiempo extra un crack se rinde con cinco a uno el barcelona al villarreal que sabe más que agridulce el club comunicaba hoy bien temprano lo que le está pasando a terstegen y es que tiene una rotura completa del tendón rotuliano de la rodilla derecha esta tarde se va a someter a tratamiento quirúrgico al finalizar la intervención se facilitará un nuevo parte médico lo esperarán pero se habla de que mínimo ocho meses de baja podría ser hasta un año es clarísimo que el barça debería ir al mercado buscar un portero pero qué me dice Moisés al respecto bueno primero ante todo saludarte a ti a rodrigo a todos los compañeros a toda la audiencia a todos los haters bueno te digo pues que es la que va a a sufrir hoy marca andrés terstegen es la tercera operación en la rodilla derecha anteriormente tuvo una primera con molestias en el la roto completamente es una desgracia ya del tema deportivo no es un una desgracia porque es una articulación vital no sólo para los futbolistas sino para las personas para poder caminar con total normalidad marca andrés terstegen es un un ganador nato un tipo muy muy celoso de su intimidad y más de su salud por eso mismo él ha querido ante la posibilidad de operarse hoy mismo comenzar ya todo el proceso de una recuperación que como tú bien anunciabas va a estar entre ocho meses y un año fuera de los trenes de juego ayer ya en la transmisión de y es bien deportes y de y es bien plaz con fernando palomo y con y con eduardo vizcayar ya anunciamos nada más tener información desde el vestuario del barça desde en el estadio de la cerámica de villarreal pues que parecía que iba a ser algo muy muy grave sabíamos que no era bueno sabíamos no nos indicaron que no era tema de cruzados porque el portero iba con la pierna recta es decir en ningún momento podía doblarla por lo tanto y ante la las persistentes en molestias que ha tenido el portero alemán en esa rodilla derecha derivadas del tendón rotuliano la deducción parecía sencilla se hicieron pruebas anoche hoy se han vuelto a repetir y bueno y luego hablaremos pero mañana habrá como hemos explicado con nuestro compañero sam marsden en las diferentes versiones web de espn habrá una reunión un meeting mañana es festivo en barcelona pero eso no va a vetar que mañana hay un meeting que entre los responsables del club para tratar de encontrar una solución iñaki peña es el portero suplente el del futuro es el estadounidense y hispano estadounidense diego coche en que ahora en estos momentos también está lesionado se tuvo que apartar de la actividad del día a día hace una semana pasada pero bueno vamos a ver si con iñaki peña el barça e confía de aquí hasta el mes de enero y entonces ya en el mes de no abordar o si consideran que es urgente e ir a buscar algo en el mercado con futbolistas deslibres es una lesión traumática aguda de tracción rodrí no sólo el tiempo que va a perderse ter stegen sino cómo va a volver en algo que ha sido más o menos recurrente tú como lo ves yo esta mañana leía por lo menos 10 tres porteros que estarían disponibles en caso de que el barça salga ya a fichar qué tal caro el saludo para ti para moisí estamos viendo ahí varios porteros como keilor navas masiv edgar abadía pavlenka el propio loris carius bueno ya de una primera de un primer repaso ninguno está a la altura de ter stegen segundo hay que darle un abrazo desde aquí tremendo al portero alemán del fútbol club barcelona porque teniendo en cuenta la edad que tiene y teniendo en cuenta el período de baja que va a estar es una dolencia que puede marcar su último tramo de carrera por tanto no es plato de buen gusto además le viene seguramente en el mejor momento tanto no sé si individual pero mínimo colectivo desde hace dos o tres temporadas con el fútbol club barcelona y nunca es algo de buen gusto hablar de la lesión de un futbolista pero pero es que eso los ofrecimientos que veíamos en prensa escrita durante todo el día de hoy que estoy un poco la línea de moisés no que primero tendrá que valorar el club para luego ver si algo de lo que de lo que ha llegado compensa en cuanto a gasto y sobre todo compensa en cuanto a tema deportivo no y segundo es que creo que no hay nadie a la altura de ter stegen keilor navas podría ser pero tampoco es que sea un jugador que a mí me llene el ojo ya os lo dije en su día mientras estaba en el real madrid que no creo que fuera un portero tan 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 de primera línea como parecía en su palmarés muy buen portero pero que después de todo el último tramo de de carrera no creo que estuviera a mí a día de hoy como mínimo a la altura de una portería tan complicada como es la del barça porque ya no sólo parar sino también jugar con los pies y eso es algo diferente distintivo del barça y que no ocurre ningún otro club veremos a ver qué ocurre pero pero vamos yo escuchando ahora mismo a moi teniendo en cuenta sobre todo ese periodo de baja un abrazo tremendo a él porque creo que es una lesión mucho más grave de lo que por eso a ver no quisiste entrar en detalle muy de quién sería ese portero fichado porque crees que lo más seguro es que se esperen hasta enero para el mercado de invierno pero si hoy conoces de que el barça va a dar ese paso adelante dime un nombre que te parece el más idóneo para llegar a su piloto stegen como el portero número uno o sea pensando ya en el futuro o para eso de inmediato para resolver o sea a ver ahí ahí a ver de inmediato es un problema porque el listado de los que hay si no tienen equipos por algo yo pienso en el real madrid año pasado cuando le pasó lo que pasó por sí pero es que en madrid sí pero lo traen en el mercado abierto es decir dentro de la desgracia que pareció tibó courtois el madrid está en margen para poder contratar o poder buscar la cesión como como pasó con quepa no claro el barça no el barça está más más agarrado de manos y pies en ese sentido está está muy limitado sí que tiene opción a nivel de margen financiero para poder traer un futbolista eso sí que el barça ya lo consultó a la liga le ha dado el ok porque además tendría que dar de baja marca andré ter stegen como ya hizo por ejemplo con christensen o con o con ron araujo para poder acabar de encajar bien las piezas del férprez financiero y luego hay una hay una operación lógicamente esto es hablar por hablar claro a tu pregunta si si lo supiésemos ya lo habríamos lo habríamos escrito y lo habríamos contado no lo sabemos porque es todo muy reciente el barça llegó anoche de madrugada a vía real por eso hoy hay tanto movimiento hoy se están centrando en la figura marca andré ter stegen lógicamente no le va a faltar de nada como como comprenderás pero van a esperar un poco hasta mañana a ver también a que el josé ramón de la fuente que es el entrenador de porteros que tiene mucha incidencia en la decisión para ver qué portero juega o no va a dar sus explicaciones va a ser una reunión con gente importante vale lógicamente hasta el presidente va a estar deco van a estar los asesores del presidente va a estar boyan y a partir de ahí se acabará de tomar la decisión que se considere el mercado pues mira así a bote pronto y como una ya te digo el barça el barça piensa en el futuro con su gente con los porteros que tiene con astrálaga con niñaki peña con diego cochen es decir confían mucho en estos pero si hubieran debieron traer a uno a partir del 1 de enero pues uno claro que no está jugando ahora y que tiene condiciones para parar y que juega bien con los pies por ejemplo es álvaro valles el portero que la temporada pasada jugó en la unión deportiva las palmas que no ha querido quería irse al betis no hubo un entendimiento entre el real betis y la unión deportiva las palmas el pasado verano y se está comiendo hasta ahora todo el banquillo con el equipo insular pero ese podría ser una solución de urgencia y sobre todo barata en pensando en el futuro más inmediato pero habrá que esperar bueno mientras tanto al villarreal le metieron cinco goles dos de lewandowski uno de pablo torre y dos de rafiña este equipo ilusiona porque tienen de 6 6 a ti no no a mí me encanta yo a mí me interesa que todos los equipos le vaya bien en españa vale vale barcelona ha salido campeón en cuatro de las últimas cinco temporadas que arrancó así de 6 6 ilusiona el equipo de hansi flick a los hinchas blaugranas muy hombre claro que ilusiona déjame matizarte déjame matizarte un tema en esta estadística 2013-2014 es el año que el club atlético de madrid levanta la liga en el camp no después de que mateo laoz anulase un gol mal anulado al y en el mes y reconocido por el propio mateo laoz no ya estamos no yo te digo lo que hay si tú lo quieres desvirtuar desvirtúalo menos mal que es el atlético de madrid no el real madrid no compite y madrid no le dio para competir entonces es decir que al final el arrancar fuerte el arrancar fuerte la competición pues tiene estas cosas el barça está encajando muy bien hasta ahora los golpes en cuestiones de baja y el equipo va con un pie firme va con un paso muy firme sólido y contundente veremos hasta dónde llega con ahora con la ausencia de marcante de este tiempo claro que es un equipo que sabes que lo va a pelear ayer salía con un lateral zurdo y con un central que el año pasado estaban jugando en el juvenil del barça ni en el filial y dieron muy buen resultado bueno el equipo como hemos explicado en la liga al día desde el primer día ha entendido muy bien el mensaje de hans y flick eso lo van repitiendo los jugadores confirmando la información que aquí hemos dado y bueno y a ver hasta dónde llegan poco a poco tienen que igual que ahora hubo la desgracia la desgraciada lesión de marcante este bien es verdad que también ahora van a ir comenzando a llegar buenas noticias en recuperación de futbolistas lo tanto a más material supuestamente mejor tienen que ir viendo las cosas pero bueno esto es el arranque comenzar bien es importante el barça 6 de 6 y suma y sigue sobre todo con mucha confianza anda anda porque emocionante escuchar lo de tu boca moisés después de tanto sufrimiento ahora rodri que es lo que más te gusta de este arranque del barça es el juegón colectivo es hans y flick son las individualidades o todas las anteriores yo diría que la forma de ganar los partidos me parece muy valiente y que además se me da la sensación de que es continuista en el sentido de decir tenemos esta idea vamos con ella hasta el final adaptando esa idea también a ciertos tramos de partido que ahí se nota la mano intervencionista de hans y flick y sobre todo que es que están preparados y da la sensación de que además se lo creen porque yo recuerdo hace dos años cuando el barça gana la liga con xavi el equipo le veías muy compacto veías a un equipo que le costaba pero que funcionaba pero que me da la sensación de que entonces no se lo creían y ahora sí que se lo creen y que insisto el 6 de 6 es de aplauso de ovación porque nadie esperábamos nada tan 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 importante este equipo ni los propios directivos del barça se lo creían pero ahí está y creo que tiene muchísimo mérito también hay que verlo luego en el conjunto o en el cómputo global de la temporada porque tienen que aguantar y porque al final las temporadas tienen picos y valles y ahí es donde precisamente el barça de hans y flick tiene que ponerse a sí mismo a prueba no para decir hoy estamos preparados para esto estamos preparados para qué pero de momento es que creo que se le puede poner muy pocos peros más allá de lo normal de esa inexperiencia que tiene pero es que a mí me da la sensación de que es un colectivo muy bien armado y que encima además de funcionar se cree que puede funcionar y eso creo que a nivel psicológico es algo muy importante sobre todo teniendo en cuenta de dónde vienes la temporada pasada que no salía absolutamente nada y que salvo los brotes verdes de la segunda vuelta aún aún con esos buenos resultados el equipo estaba muy lejos de la actual imagen del fútbol y a tim hoy pensando lo que hicieron al villarreal no si hay algo para destacar que te lo quieras conservar como el punto alto de este barça bueno pues que es un equipo que sabe sufrir y que luego sabe pegar sabe protegerse es verdad que conceden mucho o conceden lo decía y yo martínez el central vasco a la finalización del partido en la flash interview en el espn que es verdad que ellos sabían que el villarreal es les iba a jugar a la espalda pero bueno es un bloque el barça es un equipo que sabe sufrir pero que dan también luego sabe pegar la preparación física y es un tema recurrente pero es verdad que el equipo se mueve tiene mucha movilidad arriba yo dentro de todo todo el foco se lo están llevando algunos futbolistas no como como pedri como lewandowski evidentemente la miniamal también marca andré testegen más allá de la desgraciada lesión y del error del pasado mar del pasado jueves en el estadio luis segundo de mónaco pero hay un futbolista que está con luz propia y es rafiña y rafiña es el ejemplo o es el jugador que pone ejemplo hansi flick de manera muy cuidadosa porque en ese sentido el técnico alemán quiere proteger mucho a los suyos ayer aparece en como primera titularidad en el equipo pablo torre el futbolista que firman hace dos años del real racing club que el curso anterior jugó en el girona cedido y que ayer fue titular por primera vez en la temporada acaba marcando acaba dando una asistencia de gol a robert y bueno las piezas entran el atrevimiento del entrenador tiene tiene esas cosas y es un partido que acabó 1-5 si hubiese acabado 3 a 8 tampoco habría pasado nada por lo tanto me da la impresión de que este es un fútbol que el hincha del barça agradece porque sabe que hay un compromiso por parte de los futbolistas de principio a final de que luego puedes ganar puedes perder porque la pelota entra o no entra pero que el ímpetu y la necesidad de de sentirse ganadores de nuevo en el barça está la flor del día yo creo que eso es una noticia hay hambre por eso los invitamos a ustedes a que no se pierdan el partido mitad de semana hay fecha en el fútbol español así que no perdemos tiempo para promocionar la visita que el getafe hará a barcelona este miércoles 255 horas del este un barça golpeado por las lesiones ya son ocho de maester stegen frank y de john gabi araujo christensen marc bernal dani olmo fermín lópez y ahora se ha sumado el portero alemán pero ya están dando la cara los de hansi flick lo verás por y es bien deportes y por y es bien los que les parece si subimos el telón del real madrid que también goleo al español rodri que te ha quedado de este equipo de ancelotti ganan en champions de la primera presentación y ahora un ancelotti que está valorando los 38 partidos sin perder en la liga esto dijo el técnico italiano con respecto a lo que fue este partido donde pudieron venir de atrás los blancos específicamente ha dicho esto llevamos 38 partidos sin perder y eso es un dato que quiere decir que estamos haciendo las cosas muy bien y que las vamos a seguir haciendo muy bien en esta temporada hay un dato que hay que destacar sólo hemos marcado un gol en la primera parte y lo hemos hablado antes del partido para ver si podríamos cambiar esta dinámica te lo dejo rodri pues la verdad que tiene muchísimo mérito este dato que acabas de dar y esta valoración de carlo ancelotti demostrando que a día de hoy es el entrenador ideal para el real madrid es un hombre que tiene imagen que tiene un talento tremendo tiene un palmarés que ahí está innegociable para absolutamente todo el mundo y sobre todo que esta temporada le está costando le está costando porque es una realidad le está costando son muchas piezas las que tiene a nivel deportivo sigue sin y eso que el otro día con las rotaciones parecía que igual no tenía tanto problema pero le sigue costando mucho al real madrid porque los arriba siguen sin ayudar y ya da igual que esté vinicius arra guler el otro día ayudó un poco más en bloque defensivo pero pero no fue el mejor partido de arra guler por tanto es un equipo que el otro día demostró que en las primeras partes le cuesta entrar en juego de ahí esa o ese déficit mejor dicho a la hora de poder marcar goles en las primeras partes porque esta temporada es una cosa inaudita por parte del real madrid que no marcan las primeras partes y que se lo deja y reserva todo para los segundos tiempos no algo que es un poco arriesgado porque el otro día se te pone por delante el español en una jugada aislada también hay que decir pero se te pone por delante el español y se te cierra muy bien sí que es cierto que luego el real madrid con la entrada de vinicius recupera muchísimo terreno perdido da la sensación de que vinicius intenta reavivar un poco todo el equipo y los movimientos de ataque y lo consigue primero con una asistencia tremenda para el gol de del 2-1 del real madrid y luego con ese gol también a nivel personal vemos además la posesión de partido que fue 73-27 incluso en ciertas partes del partido fue 83 a favor del real madrid pero eso si no tiene un sentido y sobre todo no tiene un entendimiento de otros jugadores de poco vale esa posesión no tiene que ser una posesión muy útil y creo que el real madrid no mereció sufrir tanto con ese gol del español y con esa remontada posterior pero sí que es cierto que todavía le falta le faltan muchos un equipo que le cuesta mucho defender se parte demasiado en dos y creo que la presencia de bellingham va a mejorar mucho el centro del campo para darle un poco más de empaque pero persisto todavía está como como cuando estamos instalando un software en el ordenador que te pone el loading pues está está así marca primero el español por ese gol de taco de courtois y después vino carvajal rodrigo virisius y hasta en bapé marca de penal pero sirvió para la goleada que te que te dejó este real madrid en este partido ante el español muy pues mira lo hablaba con nuestro coordinador con edu fernández abascal que si no es evidentemente esto es lo de la abuela y la bicicleta que si tiene ruedas sería no sería mi abuela sería una bicicleta no pero se le estaba poniendo el partido cara de realmente pastosa al real madrid total sobre todo la segunda parte y la suerte la suerte que tiene es que empata enseguida el partido porque el español se está sintiendo cómodo es decir estaba creciendo también en el choque el equipo de 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 manolo el el entrenador de español es un conjunto la verdad es que gente muy nueva pero que son muy descarados es el típico equipo que sube segunda primera división y sigue con una dinámica aunque el año pasado sufrió mucho el español para para subir no pero pero siguen con esa dinámica creciente venían venían de sumar victoria en en la última jornada de quedarse a con siete puntos es decir no tenían nada a perder y mucho a ganar y me dio esa impresión de que si si no hubiesen cometido ese error a nivel defensivo y luego el de el fallo de joan garcía que venía firmando el portero del español un choque sensacional me da la impresión de que al madrid posiblemente hubiese remontado no pero que le habría costado mucho más yo creo que al madrid le queda mucho como dice rodrí le queda mucho y evidentemente el margen de error teniendo en cuenta que el próximo fin de semana juegan contra el ético de madrid en el civitas metropolitano pues ahí el margen de error es mínimo para tanto para el tico madrid como para él como para el real madrid no vamos a ver me da la impresión insisto que el madrid de de medio campo para arriba tiene un equipazo que es verdad que luego no defiende hacia atrás que el equipo parece que empieza a ser más sólido en la retaguardia pero que en el campo le falta movilidad bueno por cierto juegan mañana partido a mitad de semana también ancelotti habló de este enfrentamiento el objetivo que tienen ante a la vez es siempre el mismo tenemos una buena dinámica y hay que seguir luchar competir creo que estamos mejorando descanso para en papel le preguntaron lo veréis mañana pero habrá algunas rotaciones carvajal no ha recuperado ese golpe pero estará disponible al igual que bellingham interpretas rodrí lo mismo que yo que descansa el francés yo creo que sí o el francés o rodrigo y a uno de los dos le debería yo creo que va a descansar sí pero más que nada por una cosa importante que es que es la semana clave o sea semana clave en madrid que luego lo hablaremos en los insiders con el tema del atlético de madrid pero es una semana en la que el real madrid puede salir reforzado dar un puñetazo encima de la mesa con esa victoria que a ver es favorito contra el alavés pero luego sobre todo el derbi el derbi contra el atlético en madrid o sea es la semana en la que el real madrid va a poner a prueba a su nuevo proyecto y es una realidad porque está muy bien sufrir contra el stuttgart está muy bien sufrir contra el español la mala imagen de las palmas pero ya la gente desde hace dos tres partidos en el santiago bernabéu empieza a levantar la ceja nunca mejor dicho porque no le acaba de gustar ni entrar por el ojo el juego del real madrid entonces por eso está esta semana es clave en ese aspecto decir oye primero primero es más importante mañana que no haya sorpresas contra el alavés que es un equipo que seguramente tenga mucho más fútbol que nombre porque nadie se fía del alavés y segundo porque el fin de semana vas a tener un partido tremendo a cara de perro porque el atlético madrid viene de pinchar y de hacer el ridículo en la primera parte contra el radio vallecano ayer entonces no quiere haber ningún tipo de confianza y por eso precisamente necesita todo el mundo ancelotti a en forma no más que en forma para sobre todo ganar y convencer exactamente aquí estamos viendo lo que es para el rey de dreidmo déjame cañar una cosa del alavés es decir al final de manera más que merecida de manera más que merecida papá bordalás evidentemente todo el mundo ahora como que el getafe es un equipo que es ensucia mucho los partidos pero se lo han ganado a pulso pero ojo con el alavés que es un equipo que sabe tocar mucho las narices es decir al alavés también es un equipo que corta mucho el juego es un equipo que incordia y que si se va sintiendo cómodo en el campo puede molestar a ver por por la lógica dice que madrid tiene que ganar y tiene que ganar bien pero seguro que con luís garcía plaza el técnico del alavés las cosquillas se las van a buscar al madrid posiblemente futbolísticamente no porque es un equipo muy aguerrido es un equipo muy sólido muy compacto y de poco fútbol de poca generación de fútbol no comparado con el madrid pero sí que es un equipo que puede ser una mosca de aquellas que te molesta una tarde de verano y tú siempre me hablas bien del rival que enfrenta el real madrid me encanta oye rodri ahí estábamos viendo el calendario del madrid a ver quiero volverlo a ver este partido del día martes ante el alavés después viene el atlético de madrid visitan lille en lo que es la segunda fecha de esta fase de liga de la champions villarreal y celta de vigo levanta el madrid o vamos a ver más de lo mismo a ver debería debería de levantar el real madrid porque así con un equipo como el que tiene carla ancelotti no levanta pues es un problema grave porque entonces es que algo no funciona y sobre todo teniendo en cuenta que el año pasado funcionaba perfectamente y que está la pieza de mbappé como refuerzo más allá de la baja de tony cross está estarías demostrando que hay algo que no funciona o que no es o que no se ha hecho bien y sobre todo porque el real madrid en los últimos dos años ha tirado hacia adelante ha solventado la papeleta que decimos en españa pero ha escondido ciertas deficiencias en la planificación deportiva y aquí lo hemos dicho lo hemos comentado y lo hemos denunciado el tema de los recambios en los laterales la falta de efectivos en los jugadores del centro de la zaga ha sido digamos maquillado por un muy buen rendimiento del equipo a nivel del centro del campo y a nivel de delantera que este año está está sufriendo entonces claro cuando los de arriba no se entienden cuando el centro del campo sigue viudo de tony cross entonces claro saltan ciertas carencias a la luz que se han tapado en los últimos dos años y que no dejan de ser una realidad importante no la falta de recambios atrás que a la hora de rotar pues se nota muchísimo entonces lo normal insisto viendo el potencial individual lo que puede hacer a nivel colectivo y el fondo de armario que tiene es que el real madrid solvente este mes y ese calendario que veíamos de la mejor forma posible y de una vez necesita ese punto de inflexión el real madrid para dar ese puñetazo encima a la mesa y partir hemos ganado hemos jugado bien y hemos convencido que de momento no se bien y yo los quiero convencer a ustedes de que no se pierdan este partido del real madrid porque ancelotti dio la convocatoria para este martes ante el álaves en el bernabéu y estará bellingham con una protección en su hombro pero no carvajal el lateral acabó con un golpe ante el español no se ha recuperado y descansará pensando en el derbi del próximo domingo ante el atlético en el metropolitano 2.30 pm mañana es la cita por ESPN Deportes e ESPN Plus en los insiders me encanta arrancar con Moisés Llorenz para que él imponga el ritmo de esta información que sólo ellos tienen porque están en españa y porque son nuestros informantes que es de la vida de Héctor Ford Moisés no pues es una curiosidad una curiosidad que se que bueno que ESPN pudo ver en en situ no en el partido de ayer entre el Villarreal y el Barça venía Robert Lewandowski de fallar el penalti que le podría haber puesto al Barça por 1-4 y hay un ataque en el cual el Villarreal acaba marcando la portería de Iñaki Peña claro todo el campo se cae toda la afición es un estadio que está muy encima de los jugadores todo el estadio muy encima de los jugadores los futbolistas del Villarreal abrazados celebrando en el banquillo del Barça cara de decepción excepto en uno Héctor Ford calentando con Ansumar Nefati con Marc Casado con Pau Kubarsí creo que aún estaba es decir había una serie de futbolistas que estaban con Julio Tous el preparador físico calentando para poder ingresar en el partido y Héctor Ford levantó la mano y dijo señores es no es gol hay fuera de juego claro los del vestuario los de los que los futbolistas que se están que están calentando dijeron como fuera de juego dice hay fuera de juego dice fuera de juego además de casi medio metro se revisó la jugada y evidentemente había fuera de juego felicitación por parte de todos sus compañeros y muchas risas con Héctor Ford puesto que además de ser un excelente al diestro tiene vista de asistente gracias muy qué linda curiosidad cuando van al Barça no hay que hablar de los árbitros claro si escúchame si si los goles están en fuera de juego se tienen que anular lógicamente yo ya sé que hay otros que viven de goles mal anulados o de penaltis como por cierto otro sí lo han puesto en duda anteriormente y no me han dicho no no yo no he puesto en duda nadie lo dijo Mateo la voz que había fuera que no que se había equivocado dando el gol del lino de mes y por cierto me han dicho que estás tú en el casting para la nueva película de 0 0 7 que se la van a dar a ardita guler el papel lo sabes o no vaya si es que no goles cero asistencias en siete partidos y entiendo el resquemor que tengas con arda guler porque no fijo por tu amado fútbol de barcelona y te lo robó florentino una llamada de teléfono después del rival igual que pablo pero no pasa nada puedes superar la obsesión con arda guler igual que pablo torre que también lo quería madrid acabó en el barça igualito pero bueno salió su nombre pero si no está escrito en espían como para no salir pero bueno tú como no eres nada me encanta me encanta bueno no te distraigas rodrigo aunque el chiste fue muy bueno de moisés llorens en el fondo no me hace tanta gracia tampoco hombre es algo la presidenta del altavoz si a mí no es que me haga gracia o no pero es que si otra vez y vuelve a cometer el error de la temporada pasada pero bueno que la presidenta y el portavoz del altavoz mediático populista me diste como tú y yo estamos de lunes y el moisés no la embarres no la embarres rodrigo háblame del recinto más hermoso que hay en españa que también esconde una de las mayores chacuzas en la historia de la arquitectura española y es que bueno pues el tema que el otro día cuál fue mi sorpresa cuando de repente llegó al bernabéu y podía hablar con mi compañero de al lado digo aquí hay algo raro aquí hay algo extraño en el santiago bernabéu vamos a la cobertura de espían para deportes yo aquí hay algo raro porque yo puedo hablar con mi interlocutor sin tener que taparme los oídos ni tener que gritarle anda el volumen de la megafonía estaba bajísimo hasta tal punto que daba la misma sensación como si estuviera en un hotel con un hilo musical como cuando vas al gimnasio de los hoteles que escuchas algo de fondo y tal digo yo anda esto es call play anda esto es carol g anda esto es rosalina han bajado sí total todo y bajaron tanto el volumen que de verdad parecía no voy a decir otra una barbaridad pero pero no parecía el estadio de fútbol del santiago bernabéu de las últimas ocasiones con el volumen hasta arriba con la música con efectos especiales en las publicidades y es precisamente caro por el tema de la insonorización que ha sido y hay que decirlo una de las mayores chapuzas arquitectónicas que se recuerda en españa sobre todo en una obra de tanta dimensión y de tal magnitud y eso es algo en lo que cómo será la cosa que el ayuntamiento de madrid muy muy cercano a florentino pérez y florentino pérez han tomado esa decisión de que no se puede mantener el volumen ya no sólo por los vecinos sino porque porque no es de decoro de cara a la sociedad y han bajado mucho el volumen hasta que veamos ciertos avances en eso porque pero va a ser muy complicado que esos avances tengan algún tipo de salida positiva veremos a ver a mí me preocupa muchísimo eso porque los conciertos cuando no sea época de partidos los vecinos se van a seguir quejando cómo se mejora el problema de la acústica cómo se baja el volumen de un recinto tan grande no me entra en la mente es que hay una cosa que yo desde fuera lo veo muy de muy de cuñado de barra de bar como decimos no quiere saber si la fachada no es opaca sino que tiene pues es normal que se te cuele el sonido por todos los sitios han intentado meter unas membranas que es en lo que están aparte de ciertas mejoras estructurales pero yo no sé si va a ser suficiente y ya han aplazado todos los conciertos hasta 2025 con lo que eso conlleva y veremos a ver veremos a ver si esto es algo que se puede arreglar o si los vecinos ganan como de momento están ganando esa batalla que es una batalla normal porque era insostenible para los vecinos mantener esos volúmenes a nivel de decibelios a ver señor moisés llorenz hábleme de marc bernal que está lesionado pero cómo está el tema de su contrato bueno y ya contamos hace unas semanas que el club y el futbolista lo tenían todo acordado para para firmar un nuevo contrato una vez se lesionó el el barça decidió aplicar una de las cláusulas en el contrato para ofrecerle un nuevo acuerdo el futbolista lo va a firmar en breve en estos próximos días va a ser oficial que mar bernard renal con el barça pero ojo porque evidentemente para que el futbolista va a seguir en el barça sí o sí pero hay clubes de la premier venido a llamar a la puerta de mar bernal incluso estando lesionado el newcastle united y el manchester united han sondeado la posibilidad de llevarse a mar bernal que tiene muy claro que su futuro va a estar en el barça quiere estar con su familia en barcelona quiere jugar en el barça quiere crecer vestido de hacer porque es el sueño que tiene desde pequeño pero imagínate la capacidad de atracción que tiene el futbolista de 17 años que pese a estar lesionado hubo empresas en este caso clubes como el newcastle united y el manchester united que valoraron la posibilidad de pagar la cláusula que a día de hoy es de 20 millones de euros y el jugador como te digo en los próximos días va a firmar el contrato ya está todo arreglado más que arreglado el barça lo va a hacer oficial los próximos días pero ojo porque en inglaterra van a estar muy atentos al futuro mar bernal me gusta me gusta esa información ahora para cerrar esos insiders rodri háblame del atlético del madrid porque después de la fecha del fin de semana del de ayer domingo están hablando de que el problema fue y pasó por la falta de actitud seis jornadas hay falta de actitud fue una cosa de esquema del cholo simeone no fue algo aislado de hecho hemos hablado con varias fuentes de bueno tanto del entorno de simeone como de dentro del vestuario para pulsar un poco lo que ocurrió ayer recordemos que en la primera parte el rayo vallecano en ese derbi madrileño arrolla arrolla al atlético de madrid que se va con ese 1 a 0 al descanso de ventaja y el atleti en la segunda parte lo matiza lo arregla lo maquilla llamémoslo como queramos pero pero sí que es cierto que la primera parte del partido fue horrible denunciable y sobre todo una primera parte que veremos a ver si le cuesta el puesto a alguno de los jugadores que ayer estuvo porque la falta de actitud la falta de intensidad fue patente durante 45 minutos recordándonos en cierto modo al atlético de madrid la temporada pasada fuera del o lejos del metropolitano donde el equipo no carburaba y a punto estuvo de costarle un disgusto a final de temporada por tanto si me hubiera sido muy duro en las últimas horas los propios jugadores que saben de dónde vienen la temporada pasada han sido muy autocríticos lo cual es algo que creo que es muy positivo por parte de la plantilla pero saben que no se puede volver a repetir porque además esta temporada ha habido un esfuerzo tremendo del club a la hora de reforzar de invertir en fichajes y sobre todo teniendo en cuenta que este año el atleti está preparado para para insisto lo que vuelvo a decir que es el mismo mensaje que te dicen desde el club a todos los niños a ver tanto dentro como fuera que es están obligados a pelear por título claro por eso precisamente lo de ahí no se puede volar ahora lo de galaguer es espectacular eh ha marcado los últimos dos partidos muy yo es una cosa sí 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 es verdad es muy buen fichaje muy buen fichaje más un corazón en el centro del campo tremendo de galaguer ahora para mí es inadmisible y ahora igual que la camiseta del atleti del barça del madrid del betis del español que un futbolista salga y diga que le ha faltado actitud a mí me parece inadmisible pero inadmisible o sea me 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 parece por muy por muy por muy autocrítica que sea y por mucho que lo utilices para bajar la tensión de la crítica fuera siendo tú el primero que dices que te has equivocado pero un jugador la puede la puede tirar fuera puede dar un mal pase se puede equivocar como el otro día marc andré ter stegen en en mónaco pero falta actitud a mí me parece y entiendo a coque y entiendo a coque pero me parece que cuando el capitán del club atlético madrid hace sesiones es algo muy muy peligroso porque si algo no le puede faltar a un futbolista con lo que genere con lo que cobra esa actitud podrá tener un caso pero actitud no y hay un caso en concreto que da la sensación de que de vez en cuando elige hasta los partidos en los que corren en los que no que no voy a decir quién es y no vamos a decir quién es pero que la gente en comentarios pueda las adivinando a félix y no ni paulo ok terminaron señores esos insiders vámonos te parece poco no 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 a la bronca del día me encanta a deshojar la margarita con ustedes el gran kylian mbappé tiene seis partidos jugados en la liga y ha marcado cuatro goles es más les muestro las estadísticas para que no digan aquí está la tabla de goleadores levandowski y rafiña con lo hecho además el día de ayer tienen más goles que kylian mbappé pero yo digo que mbappé va a terminar siendo pichichi cierto o no cierto va a tener muchos números para conseguirlo evidentemente y más si sigue como hasta ahora no que de los cuatro goles tres de penalti y uno a puerta vacía que cuentan que cuentan pero bueno ya le pagan lo suficientemente como para como para que sea el pichichi el campeonato y sin ninguna duda para que aspire o sea debería aspirar con su juego a ser el próximo balón de oro porque insisto el madrid ha hecho una apuesta multimillonaria por él por mucho que digan que viene a coste cero el madrid ha tenido que pagar una prima de ficha multimillonaria y por lo tanto siendo el futbolista que es y estando acompañado como está por sus compañeros debe ser debería ser el máximo goleador del campeonato ahora la competencia va a estar ahí porque es verdad que robert levandowski teniendo futbolistas que le entran por los costados como la miña mal o como rafinha se siente muy poderoso dentro del área rival ayer lo vimos marcó dos goles incluso falló un penalti luego lo de la min a priori o no a priori o sea es el que mejor número tiene de todos combinaciones de goles asistencias que son 83 goles y cinco asistencias bueno yo creo que eso hace grande a un campeonato como el español que por cierto vemos cada semana en exclusiva ni es bien va va a ser no sé si será pichichi si le dará pero tiene pinta de que sí primero porque el madrid que no está jugando nada hace que mbappé marque no da igual que sean de penalti a puerta vacía valen igual que un gol de jugada elaborada y yo creo que el robert levandowski en algún momento se enfadará como se enfadó el año pasado o el anterior y dirá no es que no me pone bien la pelota este jugador o este es demasiado joven etcétera y me da la sensación de que ahí va y por tanto yo creo que vinicius vinicius y mbappé no crees que pase nunca nada no todo va a ser violines pregunto de momento no me han dado ningún tipo de razón para pensar y con levandowski sí que te han dado razón este año que se va a enfadar no extraño no pero el anterior sí sí es más lejos del anterior también no 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 se enfadaba el año pasado con charly pero bueno escúchame una cosa pero o sea tú tienes esa visión de saber que lo que pasó en el pasado va a suceder ahora pero yo con mbappé y vinicius no va a pasar nada o sea toda la pregunta pues puede pasar no digo que no pero como no pasó de momento y lo otro sí que pasó pues hablo de una base que ya ocurrió en el pasado y que de momento puede ocurrir porque no pero no es que es así el año pasado de repente se quejaba de todo de xavi y tal cual porque no marcaba goles este año como empieza bien no pero bueno es que xavi ya no está este año ya se encargó levandowski no 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 al contrario al contrario no fue levandowski el que creo que al final tiene una cosa que no tiene el resto y es esa calidad y esa velocidad de crucero para marcar goles incluso cuando no está bien por lo cual yo creo que va a hacer unos números tremendos ya está yo les tengo una mejor y tiene que ver con el tiempo extra del balón de oro además ay dios mío y es lo siguiente pasamos al tiempo extra de un ganador harto de valores de oro a uno que seguro en unas temporadas lo va a hacer y es que cristiano ronaldo se rindió a los pies de la min llamar creo que llamar será uno de los mejores jugadores de esta nueva generación veo en él un potencial enorme y un gran talento eso sí necesita suerte porque es muy joven está en un contexto que le ayuda mucho la selección española es realmente muy buena y creo que él tiene mucho potencial mira yo no sólo estoy de acuerdo con cristiano ronaldo como muchas veces en mi vida sino que es que yo lo respaldo y digo es de mis jugadores favoritos la min llamar imagínate lo que significa decir eso de mis jugadores favoritos la asistencia que le dio rafinha el día de ayer lo que ha hecho con el barça pero lo que hizo antes con españa en la eurocopa se ha ganado el cariño de muchos incluso el de cristiano ayer ayer fue ayer fue pataleado de manera sucia y traicionera por cardona y por ilia saco match en los compases finales del partido un gesto muy feo que tuvo la grada del viejo madrigal el estadio de la cerámica es que pedían más violencia en contra de la min llamar pedían otra patada otra patada que eso es evidentemente fruto del respeto que que queda el tener delante un futbolista como la min llamar yo creo que hay una cosa de cristiano que está muy bien es que tenga suerte y sobre todo que tenga salud porque es un jugador que se está acabando de hacer físicamente es un jugador que muscularmente tiene que acabar de compactarse al igual que todo su sistema óseo toquemos madera para que no tenga ninguna lesión porque es verdad que podemos estar ante un futbolista de época este jugador llamado la min llamar que por cierto el día que se retire carolina tú yo ya estaremos jubilados eso dices tú a mí no me retires a mí no me retires yo me retiro cuando me dé la gana ok ya te lo digo yo presidenta usted estará retirada mucho cuidado sí sí rodrí yo a ver la min llamar me encanta es uno de mis top tres jugadores de gusto personal a día de hoy me parece que además estoy con muy que tiene que tener suerte lo dice también cristiano ronaldo me gusta que muy esté por fin de acuerdo en algo con cristiano ronaldo muy bueno escúchame cuando demuestra que la concordia cuando si al final se echa de menos se echa de menos tener un segundón detrás se echa de menos bueno pero bueno lo que dice es verdad lo que dice es verdad ahora hay una cosa curiosa en ningún momento nombre al barça sí que habla de la selección española pero no del barça bueno cuál es el problema pues eso se sobreentiende para que juega la min llamar donde se formó la min llamar se sobreentiende de hecho no descartes que sea uno también de sus de los poderes favoritos de sus pequeños como ocurrió en su día con leo messi también y todo esto del cariño a la milla malo la ilusión que genera no es melancolía post mesi no no es la necesidad y la urgencia de tener un nuevo ídolo escúchame una cosa es que la liga española el fútbol español yo creo que está bueno creo no el fútbol mundial echa de menos esa batalla porque es que es gloriosa es decir esto aún no lo estamos paladeando pero pero de aquí unos años cuando la min llamar firme su último contrato que tú y yo estemos retirados carolina que estaremos tomando un un daiquiri en cualquier lado entonces hablaremos de las barbaridades que vamos a decir de messi de cristiano porque son dos futbolistas claro quién será la contraparte quién será de la miña mal no lo sé por edad complicado porque no arda guler que a esa edad ahora mismo haya irrumpido esa forma que me dijo arda guler pues podría ser que no pero de momento no no hay irrumpido esa forma no no vamos a hablar en serio a vamos a ver quién es el el contrincante no vamos a ver vinicius ya es mayor en vape es mucho más mayor lógicamente bueno lo que está claro es que nos han querido vender que la rivalidad en vape jalan y va a ser la heredera de lo de messi cristiano y sintiéndolo mucho es algo lo de cristiano y messi que no vamos a volver pero esa es porque rodri por la camiseta del bar si del madrid eso hace mucho claro pero es que pero vamos a ver si aunque no fuera que eso obviamente ayudó porque coinciden en tiempo en el campeonato y en los dos equipos más grandes del mundo pero el hecho de que son dos tíos que seguramente si no hubieran coincidido pues llevarían 10 o 12 balones de oro cada uno porque son dos bestias bueno y en el caso de mbappe y jalan yo creo que siempre lo dije desde el principio que está muy bien que quieran vender pero no es una rivalidad de tal calibre y no creo que lo vaya a ser nunca quien sabe si en la contraparte está por allí no nos hemos dado cuenta o no ha explotado no se ha hecho sentir ya nació por supuesto y tiene seguramente la misma edad que la min llamar señores hasta aquí llegamos disfruten las fechas a mitad de semana el jueves nos volvemos a encontrar para el repaso de lo que sucedió en la liga al día siempre para ustedes con ustedes y junto a moisés llorenz rodrigo faez yo soy carolina guillén para y es bien deportes en youtube y y y y y y y y Gracias por ver el video.